¡Hola amigos! Soy Amiga Joguetes Divertidos y en el vídeo de hoy os traigo un vídeo super guay porque vamos a abrir un paquete que nos han mandado nuestros amigos de la editorial Bauer. Es un super paquete con un montón de cosas y todas son de trolls. Viene con el álbum de stickers, viene también con la revista, viene un sobre con cartas y un super diario con pegatinas. Es una revista bimensual, es decir, que cada dos meses la tendréis en vuestro kiosco. Es una revista que ya está a la venta y tiene pinta de ser super chula, así que vamos a abrirla. ¿Me acompañáis? Bueno amigos, ya hemos abierto este super paquete y por aquí tenemos el diario, el juego de cartas, la super revista y el álbum. El álbum ya lo repasamos en el primer unboxing de Trolls, pero os quería enseñar que al principio vienen dos stickers que creo que ya tenemos y al final nos vienen cuatro más, que creo que estos dos son nuevos. Ahora sí vamos a empezar con la super revista, que tiene super buena pinta. Mira solo a la portada qué chula es. Vamos a empezar. Y en la primera página ya tenemos un recortable. Si lo montamos tendremos un cubo de Bridget. ¡Qué pasada! ¡Cómo mola! A ver... En esta página tenemos un índex, un sumario. Por esta nos explica cositas de la peli. ¡Qué pasada! ¿Qué más tenemos? ¡Guau! Mira, toda esta página está dedicada a Branch. Nos cuenta un montón de cosas sobre él. Nos dice dónde vive y las cosas que le gustan y que no le gustan. ¡Guau! ¡Mira qué pasada! Aquí os explica cómo os podéis disfrazar de DJ Suki o bien de Poppy. Es super fácil. Creo que ya sé de qué me voy a disfrazar este carnaval. ¿Qué más? ¡Guau! Mirad, aquí tenéis que hacer un garabato. Y según lo que dibujéis sois un personaje o otro. ¿Habéis visto qué chulo? ¡Qué curioso! ¡Mirad! ¡Un cómic! ¡Qué bonito, verdad! ¡Súper colorido! Por aquí tenemos a Branch, a Poppy. Y aquí podemos pintar el pelo de Poppy. A ver qué pone por aquí. Aquí es el día de la coronación de Poppy y todos los trolls acudirán con sus mejores peinados. Ayúdala a conseguir el mejor look posible para ser la más elegante. Aquí nos proponen usar purpurina, papeles de colores, lana y hasta pasta de colores. Mirad. Mirad este póster tan chulo en el que salen Bridget y el rey grizzly. Mirad qué póster más bonito. Salen todos los personajes de Trolls. ¡Qué chulada! Además es súper colorido. Y por aquí continúa el cómic. Tiene que ser una chulada. No os lo podéis perder. Es trollchante. Mirad, aquí nos explican un montón de curiosidades de los trolls. Como mirad, ¿quién puede abrazar a una nube? Un arcohíris. O por aquí, ¿qué dice Poppy? ¿Cuál es la expresión favorita de Poppy? ¡Dale caña! ¡Qué página más divertida! ¡Cena trollífica! Mirad, aquí tenemos dos imágenes. Tenemos que buscar las 15 diferencias. Hay un montón de juegos. Por aquí tenemos un juego, por aquí tenemos otro y aquí tenemos las soluciones. No las miréis, no hagáis trampas. Y en la siguiente... ¡Hora de brillar! Tenemos un troll test. ¡Qué pasada! Tenemos un montón de preguntas. La primera es, ¿cuál de estos trolls no está en la panadería? ¿Brunch, Crick o Poppy? Para contestar a este super test hay que saberse todos los personajes. A ver, ¿quién no está en la panadería? Poppy, ¿verdad? Es Poppy la que falta. ¿Qué más tenemos por aquí? El bazar troll. Mirad la cantidad de juguetes y cosas chulas que hay de trolls. Mirad qué bambas más bonitas. Y una maleta super chula. Tenemos una batería y una guitarra. Y mirad qué peluche más bonito de Poppy. ¡Qué pasada! Mirad, querido diario. Aquí nos explica cómo podemos decorar el diario que también nos viene en el pack. Ahora lo veremos. Nos traen un montón de recortables para que lo podamos decorar. Y se nos está acabando la revista. Aquí tenemos una sopa de letras de cupcakes. Y también tenemos otro cubo que en este caso es del rey Grisle. ¡Qué pasada! Luego lo recortaremos porque son super chulos. Y una vez terminado el repaso de la revista, vamos a por el diario que viene con unas pegatinas super chulas. A ver cómo lo podemos abrir. Ahí está. ¡Uy! Mirad, tienen pelo. Aquí están los stickers. Mirad, Poppy y Grandullón tienen el pelo de verdad. Es super chulo, ¿verdad? Mirad, una pegatina que es una pasada. Y mirad nuestro diario, qué chiquitito que es. Tiene un montón de páginas. Y le podemos poner todas estas pegatinas. A ver, le ponemos una. A ver, le ponemos en la página a Poppy. Vamos a probar. Si puedo despegarlas. Ahí tenemos a Poppy. Y la vamos a pegar en nuestra primera página. Aquí abajito. ¡Qué bonita! ¡Qué pasada! Pues así podemos poner un montón de stickers en todas las páginas. Y también podemos poner los recortables que teníamos en la revista. Así que amigos, ya sabéis cómo podéis decorar este super diario con recortables, pegatinas y un montón de cosas bonitas. Bueno amigos, como ya hemos visto el diario, vamos a abrir este sobre de cartas. Que tiene pinta de ser super chulo. A ver, ¿cómo lo abrimos? Ahí está. ¡Wow! Mirad, empezamos con DJ. A ver, es como un puzzle, ¿verdad? Aquí le falta el marco. También está Peque. A ver. ¡Wow! Mirad cómo es por detrás. Mirad cómo brilla. Es una pasada. Y además, hay aquí unos números. Seguro que en las instrucciones del juego nos explica cómo podemos jugar. ¡Qué bonita es esta carta! A ver, vamos a por la siguiente. Y tenemos a diamante. Seda y satén. ¡Qué bonitos son! Y también es como parte del puzzle. ¡Wow! Esta no brilla, pero igual tiene como puntitos de colores y sale Poppy sin sus colores verdaderos. Vamos a por la última. Y a ver... Tenemos otra vez a DJ y a Peque. Y por el otro lado, tenemos a Poppy comiendo arándanos. ¡Qué bonita, ¿verdad? ¿Os acordáis de esa escena en la peli? Era super chula. Bueno, amigos, ya hemos visto las cartas, el diario, el álbum y la super revista. Recordad que es una revista bimensual. Es decir, que cada dos meses la tendréis en vuestro kiosco. Es super chulo y espero que os haya gustado un montón. Quería dar las gracias a la editorial Bauer por mandarnos este super pack tan chulo. Bueno, amigos, espero que os haya encantado. Y bueno, amigos, antes de terminar quería mandar un super saludo para Melisa Andrea Peña Sandoval, Alejandro Montare Hernández, Candela Wilman, Los Neonatos de Sara, que sí méritos, Vaina Rojas, Trinidad Vergara, Tania Serván, Manuel Bermúdez, Abril Fernández, The Game Pro y Valeria. ¡Un super beso, amigos! Y bueno, como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle like, compartir para que sigamos haciendo vídeos y sobre todo, suscribiros para ser mis amigos. ¡Chao, chao! ¡Hasta la próxima!